Rios. De Terry Pratchett. Audiolibro 8x22. Maldiciendo y cojeando un poco, entró corriendo en la embajada y agarró de la túnica a un hombre que se estaba escabullendo. ¿Todavía queda gente dentro? ¿Todavía hay gente dentro? El hombre miró a Vimes con cara de pánico. El montón de papeles que llevaba en brazos se le cayó al suelo. Otra persona lo agarró del hombro. ¿Sabe trepar usted, señor Vimes? ¿Quién? El recién llegado se giró hacia el acobardado hombre de los papeles y le descargó un buen golpe en plena cara. Rescatador de papel. Y mientras el hombre caía hacia atrás, el otro le quitó el turbante de la cabeza. Por aquí. La figura se adentró en el humo. Vimes echó a correr detrás de él hasta que toparon con una pared por la que subía una tubería. ¿Cómo has? Arriba. Arriba. Vimes apoyó el pie sobre las manos entrelazadas del hombre, consiguió afianzar el otro en un soporte de la pared y se impulsó hacia arriba. Deprisa. Consiguió medio trepar y medio izarse a sí mismo por la tubería, estallándole arriba y abajo por las piernas, pequeños fuegos artificiales de dolor, mientras alcanzaba con esfuerzo una barandilla y se dejaba caer al otro lado. El otro hombre apareció detrás de él como si hubiera subido la pared corriendo. Llevaba una tira de tela que le ocultaba la mitad inferior de la cara. Le lanzó otra tira de Vimes. Tápese la nariz y la boca. Ordenó. Por el humo. El tejado estaba hirviendo. Al lado de Vimes, el cañón de una chimenea escupió una lengua rugiente de llamas. El hombre le puso en las manos el resto del turbante desenrollado. Vaya por este lado, yo voy por el otro dijo la aparición, y se volvió a adentrar a toda prisa en el humo. Pero Q, Vimes notaba el calor a través de las botas. Se alejó muy despacio por el tejado y oyó los gritos que venían de abajo. Cuando se inclinó por encima del borde pudo ver la ventana que tenía a cierta distancia por debajo. Alguien debía de haber roto un cristal, porque había una mano moviéndose para llamar la atención. En el patio exterior del edificio aumentaba la conmoción. En medio de un montón de figuras apiñadas pudo distinguir la silueta enorme del agente Dorf, que era un golem y ciertamente estaba fabricado a prueba de fuego. Pero a Dorf se le daban bastante mal las escaleras. No había muchas que aguantaran su peso. La mano que salía del humo dejó de hacer señales. Vimes volvió a mirar hacia abajo. ¿Sabe volar usted, señor Vimes? Miró la chimenea que eructaba llamas. Miró el turbante desenrollado. Una gran porción del cerebro de San Vimes se había apagado, aunque las partes que transmitían las descargas de dolor de sus piernas estaban funcionando con punzante eficacia. Y sin embargo, algunos pensamientos seguían activos alrededor del núcleo, y le ofrecieron la siguiente idea para su consideración. La tela parece resistente, se giró para mirar la chimenea. Parecíalo bastante recia. La ventana estaba casi dos metros por debajo del tejado. Vimes empezó a moverse de forma automática. Así pues, hablando puramente en teoría, si un hombre enrollara un extremo de la tela alrededor de aquella chimenea volcánica así y la fuera soltando así y pasara al otro lado de la barandilla así y se impulsara con las piernas para alejarse de la pared así, entonces al columpiarse de vuelta sus pies deberían ser capaces de romper y atravesar el otro cristal de la ventana, así, una carreta chirriaba por la calle mojada. Su avance era errático porque no tenía dos ruedas del mismo tamaño, de forma que se bamboleaba y se agitaba y resbalaba y probablemente requería más esfuerzo para avanzar del que ahorraba en conjunto, sobre todo teniendo en cuenta que su contenido parecía ser basura. Pero bien mirado, también lo parecía el dueño de la carreta. Que era más o menos del tamaño de un hombre, pero iba casi doblado por la mitad y estaba cubierto de pelo o de harapos o muy posiblemente de una mezcla apelmazada de ambas cosas que estaba tan enmarañada y sucia que en ella habían echado raíces varias plantas pequeñas. Si aquella cosa hubiera dejado de caminar y se hubiera puesto en cuclillas, habría podido pasar asombrosamente bien por una pila de abono muy desatendida. Resollaba al andar. Un pie extendido impidió su avance. Buenas tardes, Soplón dijo Zanahoria mientras la carreta se detenía. La pila de abono se detuvo. Una parte del mismo se desdobló hacia arriba. Jamen Paz murmuró, desde algún lugar de las capas superiores. Venga, venga, Soplón, ayudémonos el uno al otro, ¿quieres? Tú me ayudas a mí y yo te ayudaré a ti. ¡Tala mierda, Nero! Bueno, tú me dices algo que yo quiero saber dijo Zanahoria, y yo no te registro el carro. Odio a los noyes dijo Angua. Huelen fatal. Oh, eso no es justo. Las calles estarían mucho más sucias sin ti y los tuyos, ¿verdad, Soplón? Dijo Zanahoria, hablando todavía en tono bastante agradable. Recoges esto, recoges aquello, tal vez lo haces chocar contra una pared hasta que deja de moverse, las clavao dijo el noy. Se oyó un ruido burbujeante que podría ser una risita. Tengo entendido que puedes saber por dónde anda últimamente nevado pendiente dijo Zanahoria. No se na. Muy bien. Zanahoria cogió una horca de jardín de tres dientes y rodeó la carreta, que goteaba. No se na de, se apresuró a decir el noy. ¿Sí? Le animó. Zanahoria, con la horca preparada. No se na de la tienda golosinas del callejón de la Trampa al dinero. La que tiene un letrero de se alquilan habitaciones. Saes. Bien hecho. Gracias por ser un buen ciudadano dijo Zanahoria. Por cierto, de camino hacia aquí hemos pasado al lado de una gaviota muerta. Está en la calle de Estilador. Apuesto a que si corres puedes llegar antes que nadie. Amos pa' allá resopló el trasgo. La carreta empezó a avanzar traqueteando. Los dos guardias la vieron doblar el recodo dando bandazos y chirriando. En el fondo son buena gente dijo Zanahoria. Creo que dice mucho del espíritu de tolerancia de esta ciudad el que hasta los noys la puedan llamar su hogar. Me revuelven el estómago replicó Angua mientras se ponían otra vez en marcha. A ese le crecían plantas. El señor Vimes dice que tendríamos que hacer algo por ellos dijo Zanahoria. Ese hombre es todo corazón. Con un lanzallamas, dice. No funcionaría. Demasiado mohosos. ¿Alguna vez ha descubierto alguien que es lo que comen realmente? Es mejor pensar en ellos como, limpiadores. La verdad es que ya no se ve tanta basura ni animales muertos en las calles como antes. Sí, pero ¿alguna vez has visto un noy con escoba y recogedor? Bueno, la sociedad es así, me temo dijo Zanahoria. Todo se le va tirando a la gente de debajo hasta que llega a alguien dispuesto a comérselo. Eso es lo que dice el señor Vimes. Sí dijo Angua. Caminaron un rato en silencio y luego ella dijo. Para ti es muy importante lo que dice el señor Vimes, ¿verdad? Es un buen oficial y un ejemplo para todos nosotros. Y, nunca has pensado en buscar trabajo en Quirmo en alguna otra parte, ¿verdad? Ahora las otras ciudades andan locas por reclutar guardias de Angmorpork. ¿Cómo? ¿Abandonar Angmorpork? El tono de voz incluía la respuesta. No, supongo que no se entristeció Angua. Además, no sé qué haría el señor Vimes sin mí corriendo todo el tiempo de un sitio a otro. Es un punto de vista, está claro dijo Angua. El callejón de la trampa de dinero no quedaba lejos. Era un gueto de lo que el oroxido probablemente llamaría diestros artesanos, la gente que estaba demasiado abajo en la escala social como para mover los hilos de nadie pero ligeramente demasiado arriba como para que nadie moviera los suyos. Los lijadores y barnizadores, por lo general. La gente que no tenía gran cosa pero que hasta de eso estaban orgullosos. Había pequeñas pistas. Los números de las casas brillaban, para empezar. Y en las paredes de las casas, que formaban de hecho una sola hilera continua tras siglos y siglos de construir y tabicar, se veían límites meticulosos en la pintura donde la gente había limpiado hasta el mismísimo borde de su propiedad pero ni un solo pelo hacia los lados. Zanahoria siempre decía que aquello demostraba que esta gente comprendía por instinto que la civilización se basaba en el respeto colectivo a la propiedad. Angua pensaba que no eran más que unos cabrones tacaños que te cobrarían hasta por darte la hora. Zanahoria caminó sin hacer ruido por el callejón que se abría al lado de la tienda de golosinas. Había una escalera tosca de madera que subía al primer piso. Señaló sin decir nada el cubo de basura que había bajo los peldaños. Parecía contener casi exclusivamente botellas. ¿Bebía mucho? Articuló en silencio Angua. Zanahoria negó con la cabeza. Ella se puso en cuchillas y miró las etiquetas, pero su nariz ya le estaba dando una pista. Champú homeopático de escurridizo. Baño de hierbas meré y aguijón, con hierbas. Tónico capilar enjuague y corda con extra de hierbas. Y más por el estilo. Hierbas, pensó ella. Tira cuatro matojos en la olla y ya tienes hierbas, Zanahoria estaba empezando a subir por la escalera cuando ella le puso una mano en el hombro. Había otro olor. Un olor que atravesaba todos los demás efluvios de las calles como si fuera una lanza. Un olor que la nariz de una mujer lobo siempre tenía bien sintonizado. Ella sintió y fue a la puerta con cautela. Luego señaló al suelo. Por debajo de la puerta asomaba una mancha. Zanahoria desenvainó la espada y abrió la puerta de una patada. Dace y bille pendiente no se había tomado a la ligera su enfermedad. Casi todas las superficies planas de la habitación estaban ocupadas por frascos de todas las formas y colores, dando testimonio tanto del arte de la alquimia como del optimismo de la humanidad. La espuma de su último experimento seguía en un cuenco sobre la mesa, y el cuerpo que había en el suelo tenía una toalla alrededor del cuello. Los dos agentes de la guardia se lo quedaron mirando. Lavar, marcar y cortar. Sí. Creo que podemos decir que el sujeto ha fallecido dijo Zanahoria. Es dijo Angua. Cogió el frasco abierto de champú e inhaló profusamente. El aroma empalagoso a hierbas marinadas asaltó sus senos nasales, pero cualquier cosa era mejor que el olor penetrante y cautivador de la sangre. Me pregunto dónde tendrá la cabeza dijo Zanahoria, en tono controlado y neutro. Oh, ha rodado por aquí, ¿qué es ese olor horrible? Esto. Angua blandió el champú. Cuatro dólares la botella. Anda ya. Angua inhaló otra vez el mejunje a base de hierbas para ahogar la llamada del lobo. No parece que hayan robado nada dijo Zanahoria. A menos que fueran muy, muy cuidadosos, ¿qué te pasa? No preguntes. Ella consiguió abrir una ventana y aspiró varias bocanadas enormes de aire comparativamente fresco. Entretanto, Zanahoria registraba los bolsillos del cadáver. Esto, no podrás notar si hay un capullo de clavo por alguna parte, ¿verdad? Dijo. Zanahoria. Zanahoria. Por favor. Esta habitación tiene todo el suelo lleno de sangre. Tienes la menor idea. Perdona, salió corriendo y bajó las escaleras. El callejón tenía el olor genérico de los callejones de todas partes, superpuesto al olor básico de la ciudad que lo bañaba todo. Pero por lo menos no te hacía crecer el pelo ni te alargaba los colmillos. Se apoyó en la pared y luchó por recobrar el control. ¿Champú? Ella le podría haber ahorrado a nevado una montaña de dinero con una sola mordedura precisa. Entonces sí que habría sabido lo que era tener problemas capilares de verdad, Zanahoria bajó al cabo de un par de minutos y cerró la puerta detrás de sí. ¿Te encuentras mejor? Un poco, había algo más dijo Zanahoria, pensativo. Creo que escribió una nota antes de morir. Pero es todo bastante raro. Le tendió lo que parecía un cuadernillo barato. Esto habrá que examinarlo con atención. Negó con la cabeza. Pobre nevado. Era un matón. Sí, pero es una forma fea de morir. La decapitación. Y con una espada muy afilada, por la pinta que tenía. Se me ocurren formas peores. Sí, pero no puedo evitar pensar que si el tipo hubiera tenido un pelo mejor hubiera encontrado el champú adecuado siendo más joven habría llevado una vida distinta, bueno, por lo menos ya no va a tener que preocuparse más de su caspa. Eso no ha sido de muy buen gusto. Lo siento, pero ya sabes que la sangre me pone tensa. Tu pelo siempre tiene un aspecto magnífico dijo Zanahoria, cambiando de tema con un tacto que a Angua le pareció poco habitual. No sé qué es lo que usas, pero es una pena que él nunca lo probara. Dudo que fuera a la misma tienda dijo Angua. En los frascos que yo suelo comprar pone. Para un pelaje reluciente, ¿qué pasa ahora? ¿No hueles humo? Preguntó Zanahoria. Zanahoria, van a pasar cinco minutos antes de que pueda oler nada salvo, pero él estaba mirando más allá de ella, en dirección el gran resplandor rojo del cielo. Vimes tosió. Y luego tosió más. Y por fin abrió los ojos inundados convencido de que iba a ver sus propios pulmones delante de él. ¿Un vaso de agua, señor Vimes? Vimes escrutó la forma borrosa de Fred Colon a través de la cortina de lágrimas. Gracias, Fred. ¿Qué es ese horrible olor a quemado? Es usted, señor. Vimes estaba sentado sobre una tapia baja delante de las ruinas de la embajada. Lo envolvía un aire fresco. Se sentía como un filete de ternera poco hecho. El calor irradiaba de él. Ha estado usted perdido de conciencias un rato, señor informó el sargento Colon. Pero todo el mundo lo ha visto columpiarse hasta esa ventana, señor. Y también lanzar a esa mujer para que Detritus la atrapara. Eso va a ser una pluma en su casco como que me llamo Fred, señor. Apuesto a que los cabezatra, a que los clatchianos le querrán dar la orden del camello o algo así por lo de esta noche, señor. Colon sonrió, henchido de orgullo por asociación. Una pluma en el casco, murmuró Vimes. Se desató el casco y con cierta medida de alegría exhausta comprobó que hasta la última pluma había quedado calcinada. Parpadeó lentamente. ¿Y el hombre, Fred? ¿Ha salido? ¿Qué hombre? Había, Vimes volvió a parpadear. Diversas partes de su cuerpo, conscientes de que Vimes no había estado cogiendo las llamadas, estaban haciendo cola para quejarse. ¿Había habido, un hombre? Vimes había aterrizado en una cama o algo parecido, y había una mujer intentando agarrarlo, y él había roto lo que quedaba de la ventana, había visto los brazos grandes, amplios y sobre todo fuertes de detritus allí abajo, y había arrojado a la mujer con tanta educación como las circunstancias le habían permitido. Luego el hombre del tejado había vuelto a emerger del humo, llevando a otra figura echada al hombro, le había gritado algo y le había hecho señales para que él lo siguiera y luego... Luego el suelo se había hundido, había, otras dos personas allí dentro dijo, tosiendo otra vez. Pues no han salido por la puerta principal dijo Colón. ¿Por dónde he salido yo? Oh, Dorfle estaba pisoteando el fuego de abajo, señor. Es muy práctico tener un agente hecho de cerámica. Usted ha caído justo encima de él, así que desde luego él ha dejado lo que estaba haciendo y lo ha sacado. Por la mañana van a ser todo invitaciones y apretones de manos, señor. Pues ahora mismo no había nada de eso, pensó Vimes. Seguía habiendo mucha gente en el lugar, cargados con fardos, apagando fuegos pequeños, discutiendo entre ellos, pero había un agujero enorme allí donde deberían haber estado las felicitaciones al héroe del momento. Oh, todo el mundo se queda siempre un poco preocupado después de una cosa como esta, señor dijo Colón, como si le leyera el pensamiento. Creo que me voy a dar un baño fresquito dijo Vimes, dirigiéndose al mundo en general. Y luego a echar una cabezadita. Sibyl tiene un ungüento maravilloso para las quemaduras, ah, hola a los dos. Hemos visto el incendio, empezó a decir zanahoria mientras llegaba corriendo. ¿Ya está apagado? El señor Vimes ha sido el héroe. Se emocionó el sargento Colón. Ha entrado sin pensarlo dos veces y ha salvado a todo el mundo, en la mejor tradición de la guardia. Fred. Dijo Vimes, en tono cansino. Sí señor. Fred, la mejor tradición de la guardia es fumarse un pitillo tranquilamente en algún sitio donde no sople el viento a las tres de la mañana. No nos dejemos llevar por la emoción, ¿eh? Colón pareció abatido. Bueno, empezó a decir. Vimes se puso de pie como pudo y le dio una palmada a su sargento en la espalda. Oh, muy bien, es una tradición admitió. La próxima vez lo puedes hacer tú, Fred. Y ahora recobró el equilibrio mientras se incorporaba, me voy al yard a escribir mi infieme. Está usted cubierto de ceniza y a punto de caerse dijo zanahoria. Yo de usted me iría a casa, señor. No, no dijo Vimes. Tengo que hacer el papeleo. ¿Alguien sabe qué hora es? Bingeli bingeli bip. Dijo una alegre voz desde su bolsillo. Mierda. Dijo Vimes, pero ya era demasiado tarde. Son dijo la voz, que tenía esa cualidad amigable y chillona que le da a uno ganas de estrangular a su propietario como, las nueve o así. ¿Como las nueve o así? Sí. Como las nueve. Exactamente como las nueve o así. Vimes puso los ojos en blanco. Exactamente como las nueve o así. Preguntó, sacándose una cajita del bolsillo y abriendo la tapa. El demonio que había dentro le dedicó una mirada y la cunda. Ayer dijo el demonio me dijo, y cito, que si no paraba de decir cosas como exactamente las ocho y cincuenta y seis con seis segundos iba a acabar mirando un martillo desde debajo. Y cuando yo dije, señor inserte nombre aquí, que eso invalidaría mi garantía, usted me dijo que cogiese mi garantía y griega. Creí que había perdido usted esa cosa dijo zanahoria. Ja dijo el desorganizador. ¿En serio? ¿Eso creías? Yo no diría que meter algo en el bolsillo de los pantalones justo antes de ponerlos en la colada sea perderlo. Fue un accidente murmuró Vimes. Oh. Oh. Y echarme al cuenco de la comida del dragón, eso también fue un accidente, ¿entonces? El demonio murmuró un momento para sí mismo y luego dijo. En fin, ¿quiere usted saber sus citas para esta tarde? Vimes miró las ruinas humeantes de la embajada. A ver dijo. No tiene ninguna. Se enfurruñó el demonio. No me ha dicho usted ninguna. ¿Lo ves? Dijo Vimes. Eso es justo lo que me pone furioso. ¿Por qué te las tengo que decir yo a ti? ¿Por qué no me dices tú a mí? A las 8 o así. Dispersar un disturbio en Manduka Mundana y evitar que Detritus dispare a la gente, ¿eh? No me dijo que se lo dijera. No lo sabía. Y así es como funciona la vida real. ¿Cómo te voy a decir yo que me avises de cosas que nadie sabe que van a pasar? Si sirvieras para algo, ese sería tu trabajo. Escribe en el manual dijo el demonio en tono malévolo. Lo sabíais todos. Este hombre escribe en el manual. Bueno, claro que tomo notas, en realidad está intentando llevar secretamente su agenda en el manual para que su esposa no se entere de que nunca se ha molestado en aprender a usarme dijo el demonio. ¿Y qué me dices del manual de Bimes, eh? Levantó la voz Bimes. Veo que tú nunca te has molestado en aprender a usarme a mí el demonio vaciló un momento. ¿Los humanos vienen con manual? Pregunto. Pues sería una idea cojonuda. Dijo Bimes. Cierto murmuró Angua. Podría decir cosas como... Capítulo 1. Bingley bingley bip y otras malditas estupideces que chillarle a la gente a las 6 de la mañana dijo Bimes con una mirada desquiciada. Y preguntas frecuentes. Mi propietario sigue intentando tirarme por el retrete, ¿qué estoy haciendo mal? Y. Zanahoria le dio un golpecito amistoso en la espalda. Yo de usted ficharía y me iría a casa, señor dijo en tono amable. Llevamos unos días muy ajetreados. Bimes se frotó la frente. Digo yo que sí que me iría bien un descanso dijo. Vamos, aquí ya no hay nada más que ver. Vamos a casa. Creía que había dicho que no se iba a... Empezó Zanahoria, pero para entonces la mente de Bimes ya le estaba reprendiendo. Me refería a Iyar, claro dijo. Iré a casa después. Una esfera de luz de lámpara flotaba por la biblioteca de los Ramkin, moviéndose a la deriva por los estantes de libros enormes y encuadernados en piel. Muchos de ellos nunca habían sido leídos, Sibyl lo sabía. Varios de sus antepasados simplemente se los habían encargado a los grabadores y los habían colocado en los estantes, porque una biblioteca era algo que había que tener, ya sabes, igual que unos establos y un ala para los sirvientes y algún atroz error de jardinería creado por jodido estúpido Honson, aunque en este último caso el abuelo de Sibyl había disparado al hombre antes de que pudiera causar ningún daño real. Ella levantó la lámpara más arriba. Los Ramkin la miraban con aire petulante desde sus marcos, a través de la pátina marrón de los siglos. Los retratos eran otra cosa que se había ido coleccionando como una simple costumbre inconsciente. La mayoría de ellos eran hombres. Llevaban invariablemente armaduras y siempre iban a caballo. Y no había ni uno que no hubiera combatido a los enemigos jurados de Angmorpork. En los últimos tiempos aquello había sido bastante difícil y su abuelo, por ejemplo, tuvo que guiar una expedición nada menos que hasta Bondalandia para poder encontrar algunos enemigos jurados, aunque cuando se fue de allí dejó un buen suministro de ellos y también gran cantidad de palabrotas. Antaño, por supuesto, era mucho más sencillo. Los regimientos de Ramkin habían combatido a los enemigos de la ciudad por todas las llanuras esto y habían infligido heroicas bajas, bastante a menudo en gente de los ejércitos enemigos 8. Entre los modelos de los cuadros habían unas pocas mujeres, ninguna de las cuales sostenía nada más pesado que un guante o un pequeño dragón mascota. Su trabajo había consistido principalmente en enrollar ventajes y esperar el regreso de sus maridos con lo que a ella le gustaba pensar que era resolución y fortaleza y una esperanza general en que dichos maridos regresaran con tantos de sus trozos como fuera posible. La cuestión era, sin embargo, que ellos nunca se lo planteaban. Había una guerra y allá que se marchaban. Si no había una guerra, se la buscaban. Ni siquiera usaban palabras como deber. Lo llevaban todo integrado en los huesos. Ella suspiró. Hoy en día era todo muy difícil, y Lady Civil venía de una clase social que no estaba acostumbrada a las dificultades, o por lo menos a las que no se podían resolver gritándole a un sirviente. Hacía 500 años uno de sus antepasados le había cortado la cabeza a un clatchiano en el campo de batalla y la había llevado a casa ensartada en un palo, y nadie se había formado un mal concepto de él, sobre todo teniendo en cuenta lo que le habrían cortado a los clatchianos si lo hubieran capturado a él. Parecía sencillo y directo. Tú luchabas contra ellos, ellos luchaban contra ti, todo el mundo conocía las reglas, y si te cortaban la cabeza más te valía no ponerte a burbujear por ello después. Estaba claro que ahora las cosas eran mejores. Lo que pasaba es que también eran, más difíciles. Y por supuesto, algunos de aquellos maridos de antaño se pasaban meses o incluso años enteros lejos de casa, y para ellos sus esposas y sus familias venían a ser como la biblioteca y los establos y la pagoda explosiva Honsen. Los tenían en su sitio y no pensaban mucho en ellos. Por lo menos Sam venía a casa todos los días. Bueno, la mayoría de los días. Por lo menos cada noche. Bueno, parte de la mayoría de las noches, eso seguro. Por lo menos comían juntos. Bueno, la mayoría de las veces. Bueno, por lo menos casi siempre empezaban a comer juntos. Bueno, por lo menos ella sabía que él nunca estaba muy lejos, simplemente en alguna parte donde estaba intentando hacer demasiadas cosas y correr demasiado deprisa y donde la gente lo estaba intentando matar. En conjunto, concluyó, era de lo más afortunada. Vimes se quedó mirando a Zanahoria, que estaba de pie delante de su mesa. Así pues, ¿qué tenemos a fin de cuentas? Dijo. El hombre que sabemos que no se cargó al príncipe está muerto. Y el hombre que probablemente lo hizo, está muerto. Alguien ha hecho un intento bastante torpe para que parezca que Ossie estaba pagado por los klatschianos. Vale, entiendo por qué querría alguien hacer algo así. Es lo que Fred llama política. Ponen a Nevado a hacer el trabajo de verdad y él, bueno, ayuda al pobre atontado de Ossie, que está ahí para pagar el pato, y entonces la guardia demuestra que Ossie estaba a sueldo de los klatschianos y ahí tienes otra razón para ir a la guerra. Y Nevado simplemente se esfuma pendiente abajo. Solo que alguien le curó la caspa antes de eso. Pero después de que él escribiese algo, señor dijo Zanahoria. Ah, sí. Vimes miró el cuadernillo que habían recogido de la habitación de Nevado. Era bastante tosco, un fajo de los trozos de papel de distintos tipos y tamaños que los grabadores vendían a bajo precio. Loro. Tiene jabón en los bordes dijo. Su nuevo champú dijo Zanahoria. Era la primera vez que lo usaba. ¿Cómo lo sabes? Miramos todas las botellas del montón, señor. Hum. Esto parece sangre reciente, aquí en el lomo, donde las hojas están cosidas, de él, señor dijo Angua. Vimes asintió. Con Angua nunca se discutía sobre sangre. Pero no hay ninguna página manchada de sangre, dijo Vimes. Lo cual es un poco raro. La decapitación es un asunto muy sucio. La gente suele salpicar. De manera que la primera página... Ha sido arrancada, señor. Terminó Zanahoria, sonriendo y asintiendo. Pero eso no es lo más raro, señor. A ver si lo adivina, señor. Vimes lo fulminó con la mirada y luego acercó más la lámpara. Marcas muy débiles de escritura en la página que queda encima, murmuró. No las puedo distinguir bien, nosotros tampoco, señor. Sabemos que escribía a lápiz. Había uno sobre la mesa. Marcas muy, muy débiles, dijo Vimes. Los tipos como Nevado escriben como si estuvieran cincelando sobre piedra. Le dio la vuelta al cuaderno. Alguien ha arrancado, no solamente la página que él había escrito, sino también las siguientes. Muy hábil, eh, señor. Todo el mundo sabe. Que se puede leer la nota sospechosa mirando las marcas de la página de debajo, dijo Vimes. Volvió a tirar el cuaderno a la mesa. Hum. Ahí tenemos un mensaje, sí, tal vez estaba chantajeando a quien sea que está detrás de esto. Aventuró Angua. No es su estilo, dijo Vimes. No, lo que yo quería decir es, se oyeron golpes en la puerta y entró Fred Colon. Le traía una taza de café, dijo. Y hay una panda de cat, de clachianos abajo que quieren verlo, señor Vimes. Probablemente vengan a darle una medalla y a parlotearle en esa jerga de ellos. Y si le hace cenar aunque sea tarde, la señora Gorif está haciendo cabra con arroz y salsa extranjera. Supongo que será mejor que baje a verlos, dijo Vimes. Pero ni siquiera he tenido tiempo de lavarme, eso es una prueba de sus hazañas heroicas, dijo Colon firmemente. Oh, de acuerdo. La intranquilidad se le despertó cuando estaba a medio bajar las escaleras. Vimes nunca se había topado con un grupo de ciudadanos que quisieran darle una medalla y por lo tanto no tenía mucha experiencia en aquel sentido, pero el grupo que lo esperaba formando una piña cerca del mostrador del sargento no tenía pinta de comité de bienvenida. Y estaba claro que eran clachianos. Por lo menos llevaban ropa de aspecto extranjero y un par de ellos habían tomado el sol más de lo que es habitual en Angmorpork. A Vimes le asaltó la sensación de que Clutch era un lugar muy grande en el cual su ciudad y la totalidad de las llanuras de esto se perderían, y de que allí había sitio para toda clase de gente, incluyendo el tipo bajito del Feth rojo que estaba prácticamente vibrando de indignación. ¿Es usted el tal Vimes? Exigió saber el empezado. Bueno, soy el comandante Vimes, exigimos la liberación de la familia Gorif. Y no aceptaremos excusas. Vimes parpadeó. ¿Liberación? Los tienen encerrados. Y su tienda está confiscada. Vimes se quedó mirando al hombre y luego miró al sargento Detritus, que estaba al otro lado de la sala. ¿Dónde ha puesto a la familia, sargento? Detritus saludó. En las celdas, señor. Ajá. Dijo el hombre del Feth. Lo admite. Perdone, ¿y quién es usted? Preguntó Vimes, parpadeando por el cansancio. No tengo por qué decírselo y no podrá usted sacármelo a golpes. Protestó el hombre, sacando pecho. Vaya, gracias por avisar dijo Vimes. Odio malgastar mis fuerzas. Ah, hola, señor Oacir dijo Zanahoria, apareciendo detrás de Vimes. ¿Recibió usted la nota sobre el libro aquel? Hubo uno de esos silencios que tienen lugar cuando todo el mundo tiene que reprogramar. Mar su cara. Luego Vimes dijo. ¿Cómo? El señor Oacir vende libros en la calle corredizo dijo Zanahoria. Pero pasa que le pedí unos cuantos libros sobre Clatch, ya sabe, y uno de los que me dio era el huerto perfumado, el jardín de las delicias. A mí no me importó por qué los Clatchianos inventaron los jardines, señor, así que pensé que podía darme una información cultural muy valiosa. Ayudarme a entrar en la mente Clatchiana, por así decirlo. Pero resultó, ejem, esto, bueno, que no trataba de jardinería, esto, empezó a ruborizarse. Sí, sí, muy bien, tráigalo de vuelta si quiere dijo el señor Oacir, con aire de haber descarrilado un poco. Es que pensé que tenía que saberlo usted por si no lo había, no vaya a ser que lo venda Y. Bueno, podría escandalizar a la gente impresionable, ya sabe, un libro como ese, sí, vale, la caboangua se escandalizó tanto que no podía parar de reír. Siguió diciendo Zanahoria. Haré que le manden su dinero inmediatamente dijo Oacir. Su expresión se volvió nuevamente vengativa. Clavó una mirada de odio en Vimes. En estos momentos los libros no importan. Le exigimos que libere ahora mismo a mis compatriotas. Detritus, ¿por qué demonios los has puesto en las celdas? Preguntó Vimes en tono fatigado. ¿Qué más tenemos, señor? No están cerradas y tienen mantas limpias. Ahí tiene su explicación dijo Vimes. Son nuestros invitados. En las celdas. Dijo Oacir, regodeándose en la palabra. Son libres de irse cuando quieran dijo Vimes. Audiolibro generado por. Leer con los O2.